Hoy que estoy en tu presencia Me has mostrado tu integridad Me confrontas Señor y necesito De tus fuerzas pues mi vida he de cambiar Reconozco que es solo de tu mano Ese camino yo puedo caminar El Señor que mi alma hoy te anhela Muéstrame como vivir tu integridad Yo quiero ser un hombre de integridad Yo quiero ser ese hombre con humildad Ofreciendo a este mundo la solución para cambiar Yo quiero ser esa fuente de tu paz Reconozco que es solo de tu mano De tu mano Ese camino yo puedo caminar Puedo caminar El Señor que mi alma hoy te anhela Muéstrame como vivir tu integridad Yo quiero ser un hombre de integridad Yo quiero ser ese hombre con humildad Ofreciendo a este mundo la solución para cambiar Yo quiero ser esa fuente de tu paz He tratado de cambiar con todas mis fuerzas Y hasta hoy no lo he podido Lograr, no he podido Medido, agotado, al de ti Señor Mi único consuelo Mi única esperanza Eres tu Señor Eres tu Señor Yo quiero ser un hombre de integridad Un hombre de integridad Yo quiero ser un hombre de integridad Yo quiero ser un hombre que gosh Yo quiero ser un hombre de integridad Yo quiero ser un hombre de integridad Sobre todo tu vida Contreciendo a este mundo La solución para cambiar Yo quiero ser Esa fuente de tu paz Yo quiero ser Yo quiero ser Esa fuente de tu paz Esa fuente Yo quiero ser Tu paz Yo quiero ser Fuente de tu paz Tu paz Tu paz Tu paz